¡Hola! Los invito a conocer nuestra tienda Pilcheras. ¡Adelante! En abril yo quedé sin trabajo ya estable y tomamos la decisión y teníamos la duda en realidad de si volver a buscar trabajo y quedar dependiente de alguien y asumir las consecuencias de todo eso lo que significa, o hacer algo independiente y abajo todo lo que nosotros queríamos entregar. Llevábamos como tres años aproximadamente que queríamos poner un local de comida vegetariana caniquique nosotros, pero las instancias, los permisos son mucho más largos que poner una tienda en realidad que tú puedes ir acondicionando en el tiempo, así que el primer paso fue buscar un lugar físico que fuera central, que fuera bonito, que no lo encontramos porque este lo tuvimos que arreglar completo, y de ahí ya paso a paso. En sí, son muchas ideas de cosas que nosotros queríamos poner a caniquique. A mí me hubiese encantado haber tenido un tema de haber sabido hacer ropa, confeccionar ropa, tener una marca, me hubiese encantado tener un restaurante de comida saludable, me hubiese encantado tener un espacio tal vez en mi casa para poder hacer talleres. Eso es la tienda, es la mezcla fusionada de todas esas cosas que nosotros queríamos hacer, que no podíamos tener en distintas partes, que mejor que traerlas todas acá. Acá, eso es, esa es la tienda. Ha tenido súper buena recepción de parte de la gente, la verdad, que hasta el momento, económicamente, si lo vemos por ese lado, nos ha dado bien. Sí, estamos súper conscientes de que hay un periodo crítico, más o menos un año, en que nos demos a conocer mejor, porque la gente aún pasa por fuera y dice, oye, esta tienda, qué linda, qué sé yo. O a través de las redes sociales, no tenemos una cantidad de amigos, pero los que tenemos son los que vienen para acá. Teníamos la idea de lo que queríamos hacer, no sabíamos cómo, la verdad que acá tampoco son muy accesibles a darte mucha información en ninguna parte. Yo creo que el primer portazo te lo pegan cuando uno va a la municipalidad a perdir el permiso y qué papeles uno tiene que llevar. La verdad que en ese caso es como, no es muy buena la experiencia. Todas las inquietudes que tenemos las tratamos de resolver con gente que ya tiene la experiencia en periodos más amplios de tiendas, de negocios acá en Iquique. La verdad que bajo ese concepto nosotros tratamos de trabajar, siempre buscando, preguntando, cómo es primera vez que nosotros nos tiramos con algo solo, entonces tampoco podemos darnos la de que sabemos todo, pues es imposible. La ropa la traigo yo de Santiago, debe ser el 80% de la ropa que hay acá, es ropa nueva de Santiago, no es ropa usada. Son datos específicos, la verdad que yo me doy el tiempo de estar 3, 4 días en Santiago y buscar cosas que acá no van a encontrar en otras tiendas. El otro restante en porcentaje es ropa que traigo yo directamente que compro en las páginas chinas y hay un poquito que debe ser un 5% en realidad de ropa que es ropa reciclada, que nosotros intervenimos, como lo que te comentaba, las tallas XL, reducirlas a L para poder usarlas, no sé, un jeans, transformarlo en short y ese tipo de arreglos son los que nosotros hacemos acá. Hace aproximadamente un mes pedimos el permiso para poder instalarnos, o instalar acá en la tienda, esta especie de cafetería El Paso, con productos 100% veganos, que tienen la gracia de no tener ningún ingrediente a base de origen animal. Tenemos los cafés, los batidos saludables, lo que es repostería, que no la hago yo, se la compramos a chicas que son veganas y que venden a través de la página de internet y en esto mismo que yo te contaba, que no tienen el espacio donde poder difundirlas, traen para acá. Y eso es el concepto en realidad. Tenemos los batidos saludables, que son a base de frutos secos y de mango o frutilla guinda, batidos verdes los días viernes y las leches vegetales, soya, avena, arroz, nuez, almendra. No es solamente para ese grupo de personas en realidad. La verdad que es bien reducido el tema vegano caniquique. Tampoco me interesa competir con ninguno de los locales que tienen ya su marca registrada hace bastante tiempo. Solamente es poder difundir y dar a conocer el concepto saludable. Nada más que eso. ¿Cuál tiene huevo? Sí, exactamente. Sí, porque aparte que los productos no tienen leche, lo puede consumir una persona que es intolerante a la lactosa, no tienen huevo, la mayoría de las cosas no tienen gluten. Entonces la verdad que es amplio el concepto de quienes pueden venir a alimentarse acá. Esta tienda en sí es muy grande, pero como te decía yo, todos los aportes fueron nuestros aportes, fueron nuestros fondos de ahorro. Tenemos que poder postular y saber y aprender y que nos enseñen postular algún tipo de concurso del Estado para poder ya seguirnos ampliando. Y nos vemos en unos años más, con una tienda más grande, con mayor compromiso de las personas que quieran seguir participando acá. Así nos vemos, la verdad. Esas son nuestras aspiraciones. Poder seguir acá, que eso ya sería un logro, cumplir un año sería un logro para nosotros, poder estar instalados acá, pero ya con algo un poquito más grande, como te digo. Pero todo eso depende de cómo podamos postular nosotros a fondos, a proyectos. El tener un negocio solo te potencia al 100% sacar lo mejor de ti, porque día a día tú estás pensando, creando qué entregar hoy para que la gente se encante contigo. La verdad que hay que levantarse también sabiendo que puede ser un día muy bueno, un día muy malo. Hay que estar súper consciente de eso. Tener también a todos los que quieran emprender en algo propio, tener siempre un fondo de ahorro. La verdad que decir, yo tengo tanta cantidad de plata para instalarme con algo, pero si el mes siguiente no me fue bien, ¿cómo pago los arriendos? Porque uno tiene que seguir pagando las cosas. Es súper importante tener un fondo de ahorro. Sin ese fondo de ahorro, la verdad que no todos llegan al primer año. Esa es una de las cosas súper claras que yo podría comentarle a la gente que quiere empezar algo. Detrás de esto, como te digo, está todo el tema familiar. Este es un proyecto de mi marido, mío, de mis hijos. Están todos involucrados acá. Y no sé qué más comentarte. La verdad, como consejo yo les digo, el que quiera emprender, que tenga súper claro que es un proceso a largo tiempo. No es hoy día míntalo con algo y ya soy rico. Si esa es la idea, no les va a ir bien. No. En lo personal, como mujer, todas las mujeres un día estamos felices con algo, al otro día estamos tristes. La verdad que ha sido súper satisfactorio porque era lo que yo te comentaba. Todos los días yo conozco gente nueva, todos los días tengo conversaciones de interés con personas que no conozco y que terminan volviendo acá a la tienda siendo amigo y que te escriben mensajes súper gratificantes a través de las redes sociales y te recomiendan. Entonces, en un tema personal, la verdad que es súper satisfactorio. Qué mejor que tú ser tu propio jefe, que no tengas a nadie al lado diciéndote oye, pasa esto, que no puedas asistir nunca más a una reunión de apoderado de tu colegio, de los niños. La verdad que todo eso es a favor. En contra, la verdad que son pocos los en contra. Cuando uno quiere algo, uno tiene que estar al 100% con eso. Entonces, no existen los contras.